Es lo más grande que tenemos y nosotros, este se llama Román, es mi hijo, le puse Román por Riquelme, así que Riquelme para siempre en Boca, para siempre. Y hay que venir, por Riquelme hay que estar, es el máximo de golo de historia del club y creo que es un poco lo que podemos devolver a él de todo lo que nos dio. Es todo Román, es nuestro 10, nada más. Riquelme